Felipe Pardo no se quedaría con los usos de Pachuca para el próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX, ya que el jugador termina su préstamo con los hidalguenses y tendrá que volver a Toluca a las órdenes de Hernán Cristante casi con seguridad. De acuerdo con la información de Juan Carlos Cartagena, en el Toluca quieren hacerse con los servicios de Pardo en compra definitiva, pero el precio que piden a Pachuca por el colombiano sale de sus parámetros. Según se detalla la información, en el Pachuca ven complicado el poder quedarse con Pardo, pero aún están viendo posibilidades de dar dinero más algunos jugadores que podrían interesar a los Diablos Rojos. Cabe recordar que el jugador que el Pachuca pondría por encima de la mesa para abaratar el precio de Felipe Pardo sería el Burrito Hernández, que ya cuenta con 31 años, juega como medio de contención y además es capitán del conjunto dirigido por Paulo Pesolano. Otro de los futbolistas que podría entrar en esta operación sería el veterano delantero Roberto Nourse, quien no ha contado con mucha continuidad en el Pachuca, aunque es un futbolista que no sería del agrado de los escarlatas. Felipe Pardo con la camiseta de los tusos del Pachuca ha disputado 29 partidos, 22 de ellos como titular y en el presente Clausera 2021 ha dado 5 asistencias y marcó un gol que fue en la ida de los cuartos de final ante el Club América. ¿Y tú? ¿Crees que el Toluca necesita a Felipe Pardo? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.